Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es martes y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador. Ya saben, muchos temas. El huachicoleo se sigue presentando, pero sobre todo en Hidalgo. Hidalgo es la entidad de la República con mayor cantidad de tomas clandestinas y debido a eso, desde hoy empieza un operativo especial para redoblar la vigilancia en la entidad. El presidente mañana se va para Tijuana para seguir explicando su plan que ya está en implementación, de hecho, de zona franca o zona libre en la frontera norte. ¿Cuál es el asunto? Dice que, entre otras cosas, los técnicos de Hacienda han puesto muchos requisitos y eso aleja a los empresarios, por ejemplo, de los apoyos fiscales que ya están en marcha. Otro asunto volvió a definir a la prensa fifí. Dijo, son sabelotodo, doble cara, conservadores, hipócritas y fantoches. ¿Qué tal? Va a seguir así, ¿eh? Eso no va a cambiar. Finalmente anunció sorpresivamente que Carlos Elín le dijo que se va a retirar este sexenio de la vida empresarial, pero que lo va a hacer apoyando acciones para el bienestar. Ahí lo tiene. Esto también se tocó en la mañanera, pero merece mención aparte. Las cartas que Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México, le mandó al Papa y al Rey de España para que pidan disculpas por las atrocidades de la conquista. Bueno, primero no nos olvidemos el marco, la referencia. Dentro de dos años, en 2021, se cumplen 500 años exactamente de la conquista, que sí fue atroz, ¿eh? Eso no lo podemos dejar de lado. Pues el gobierno español ya contestó y dijo que rechazan con firmeza los argumentos de la carta y que están dispuestos a seguir construyendo una relación de amistad. Bueno, sí, pero por lo menos tenemos que hablar al respecto. ¿O no cree usted? Me canso, ganso. Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que en abril va a empezar el nuevo programa de chatarrización, que es retirar más de 10 mil coches que están abandonados en las calles para hacerlos chatarra y que no estén estorbando o sirviendo a la delincuencia. ¿Cuál es el detalle? Que anunció, con bombo y platillo, que se van a sumar 15 nuevas grúas para esta labor a las 26 existentes. ¿En serio? ¿10 mil autos? ¿Cuántos se van a tardar? El jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, informó que ayer se le autorizaron mil millones de dólares a Donald Trump para empezar a construir su mentado muro. Recordemos que él necesita o dice necesitar 5 mil 700 millones. Bueno, ya tiene mil y con esos, de acuerdo a los estándares del Departamento de Seguridad Interior, va a tener que construir 92 kilómetros de muro. También va a tener que ponerle nueva iluminación a toda esa sección, hacer un camino lateral y que mida 5.5 metros de alto, pues a ver si le alcanza. Ayer hubo un gran evento en el mundo de la tecnología. Apple presentó sus nuevos servicios. Ya se va a meter en el mundo de las noticias, también en el de los videojuegos a través de una aplicación que se llama Arcade y en el de la televisión por suscripción para competirle un poquito, pues a Amazon y a Netflix. Pero el gran anuncio, el anuncio central fue la presentación de la Apple Card. Sí, una tarjeta de crédito con el respaldo del importante banco Goldman Sachs. Puede ser física o virtual. Todo está muy bien, pero la verdad, desde que se fue Steve Jobs, ya no ha sido lo mismo. ¿Usted qué opina? Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes sociales o si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. 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 Chau.